ISTE informa Durante el primer semestre de 2020, el ISTE, encabezado por su titular Luis Antonio Ramírez Pineda, emprendió la reestructuración financiera para invertir en equipamiento prioritario, fortalecimiento del primer nivel de atención, ampliación y restauración de la infraestructura hospitalaria. Dentro de estas acciones se encuentra la aprobación de la Junta Directiva del Instituto para invertir 5.389 millones de pesos en equipamiento de 140 unidades médicas, la adquisición de 3.813 equipos básicos por un monto de 122.5 millones de pesos, el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de telemedicina con 174 equipos que permitan agilizar el acceso a consultas en localidades lejanas, así como la estrategia financiera para recuperar el pago del adeudo histórico de 60.000 millones de pesos de cuotas y aportaciones al organismo por parte de los gobiernos de los estados. Por tu bienestar, el ISTE está contigo. Gobierno de México DINF kita 冷